Creo que no hay palabras que describan estos paisajes tan hermosos. Toda persona que tenga la oportunidad debe darse este paseo porque es un paisaje espectacular. Me ha encantado la soledad, los sitios recónditos, esta tranquilidad que se respira. Me encanta que él esté asombrado de la naturaleza y de la belleza que tenemos nosotros acá como chilenos. Creo que es un paisaje único, nunca he visto una agua tan preciosa, de color tan bonito y realmente estamos disfrutando mucho. Un paraíso, un lugar excelente, una paisaje linda, un lugar espectacular. Vamos a regresar a contarle a los familiares y amigos para que vengan a ver esto antes de que mueran, porque tienen que verlo. Se enamora uno de este lugar, que no quisiera uno irse. Es espectacular. Es algo mágico estar aquí. Todos tienen que venir. Las nuestras vidas no olvidar, las tres principales son